Yo iba a venir a entregar la leche de allá, y uno de los caballeros que me entregaba era, ¿cuánto se llama el don? ¿cuál es que es el alcalde de acá? Silvoro Dúnez, a él venía a entregar la leche y a otros, y por ahí a los lados, que ahora son hace pocos años que murió la última señora, que yo más o menos la conocía. Fui a trabajar al fondo también, porque exigían una persona que le llamaran como un inquilino, tenía que tener una persona asajada para tener derecho al terreno acá, por los 18 años, ya los fue, al principio de asajar en las construcciones, y ahí aprendí a maestro, pues ya al principio de asajar por mi cuenta, y tuve la suerte que tuve muy buenas personas, cuando tenía la señora enferma y con cáncer y todo esto, ellos venían aquí, allá asajar, venían a él. Ya conocí a ella por el fútbol aquí en el club, acá en Marítimo, veía a los partidos, pero yo veía a los soldados en ese tiempo ella, lo venía desde que... ¿Y usted jugaba al fútbol y miraba para la galería o no? Es más que en la galería que... Es más que en la galería que en el fútbol. ¿Cinco hijos? Sí, sí. ¿Cinco hijos? En el hospital tuvo un verano, hasta que un día me llamó la doctora, me dijo, a su señora le va a durar poco, me dijo. ¿En el hospital en este país? Así no, eso. Sí, ella me lo encargó, sí, ella alcanzó, estuvo aquí, estábamos pegando con mi hija, me estaba mirando, estaba pegando, en ese tiempo el piso era de flece, flece, ahí apurándome para poder, yo sabía que se moría, y le alcanzamos ahí tres días, tres días y conversé, ella me llamó para allá. Sí, pues está, ella es lo que venía. Había que pasar un poquito de rayas, pero, pero, todo bien, todo bien, lo bueno que terminaron los estudios, cuestiones, entonces, pero es, es triste quedar solo. Apenas llegué, jugué casi en primera, casi tenía como diecinueve años, dieciocho. Antes era el Club Deportivo Urquisco. ¿Así se llamaba antes? Así se llamaba antes. Y resulta que ellos jugaban en Casablanca, creo, yo lo jugaba todavía. Jugaban en Casablanca y un tiempo estaba malazo el equipo, decidían de golear, creo. Y los pueblos se presentaron más, y vinieron de la ANFA acá, a ver si asistía a este club, según supe por él, no fue en el club. Y nadie lo recibió, y ahí lo borraron. Y después queríamos entrar a Cartagena, y lo reunimos en el hotel El Quisco. Ahí que fue Don Lalo Aguilar fue el presidente, y ahí se le puso el Club Deportivo Marítimo. Don Lalo González, él era el que se fue por un tiempo presidente, pero Don Lalo era el que fundó el club. Él llegó de allá, de la capa del norte, él llegó a ser fundador del club. El club era bueno de nosotros. Fuimos a Cartagena, salimos dos años vicecampeón. Teníamos un win izquierdo que hacía dos golpes por partido, se sacaron el promedio. Así que nosotros, apenas entrábamos, íbamos ganando dos ceros. Y tenía una pata, una pata de muro. Se jugó por la selección chilena Mateo también. Y de ahí el club se fue para arriba. De ahí fue, pero no nos ganaba nadie, en el caso. Sí, teníamos unos jugadores muy buenos. Aquí era el único que había sorteo era esta, de aquí. ¿En ese sector? Claro, era esta. Los demás eran que han sido las erictías de que formaron los aromas. Claro. Y, de hecho, que Don José allá abajo era el que tenía que ver con vender los sitios, por presentar al pasón. De hecho, que yo aquí me fui un poco tarde, cuando estaban ahí que ir a sacar, meter la manito ahí al bolsito. Y dije, casi uno de los últimos, que debíamos haber quedado unos cinco o seis. Me sabía, y no me estaba en el día. Y él, que era el secretario municipal, te felicito a la misma. Me dijo, que se acababa de llegar en la primera cuadra. Y así, cuando. Y aquí veía los partidos antes, ¿sabes? Pero pusieron ese cosito. Yo no era muy de acuerdo. Y venía un vecino, que decían piquín acá. Venía para acá y siempre llevaba con su botella. Los poníamos afuera y los tomábamos y vivíamos los partidos. No. 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 No hay que ir pendientes. No. No, no. 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 Gracias por ver el video.